Alguna que otra vez tratamos en el canal temas referidos al ranking FIFA, especialmente relacionándolo directamente con el mundial. Lo que nunca habíamos repasado es ver cómo le fue a los primeros del ranking en cada uno de los mundiales en los que esta clasificación estuvo vigente, o sea de Estados Unidos 94 en adelante. En esta ocasión voy a comentar sobre las selecciones que al momento de cada mundial se ubicaban primeras en la clasificación, con el objetivo de ver cómo fueron los rendimientos en la copa de estas supuestas favoritas. ¿Lo habrá ganado alguna o siempre la primera del ranking quedó en el camino? ¿Cómo crees que le podría ir en Qatar 2022 a aquella que se ubique primera de la clasificación? Los leo en comentarios. 1994, Alemania. El primer mundial que se jugó con la existencia del ranking FIFA fue el de Estados Unidos. La cita comenzó el 17 de junio, mientras que la clasificación fue actualizada tres días antes del torneo, con Alemania como líder. La selección teutona venía de ser finalista en las últimas tres copas del mundo, 82, 86 y 90, con coronación en Italia, mientras que los últimos resultados en cualquier tipo de encuentro fueron más que positivos. En el 93 ganó 7 de los 11 que jugó, y previo a la copa del mundo venció en amistosos a 4 de sus 5 rivales, siendo Italia el más fuerte de estos. Claramente era una favorita a quedarse con la copa, y arrancó demostrándolo. 7 puntos de 9 en fase de grupos para asegurarse el primer puesto, mientras que en octavo sacó a Bélgica por 3 a 2. Su camino finalizó en cuartos, cuando una sorprendente Bulgaria liderada por Stoikov le ganó 2-1 a los capitaneados por Mateus. La copa la levantó la segunda del ranking, Brasil. 1998, Brasil. Era indiscutidamente la mejor del momento. Brasil llegaba a Francia 98 con el objetivo de defender de la mejor forma el título del 94, con un plantel incluso mejor al de aquella vez. El ranking FIFA acompañaba y en la actualización previa a la cita ubicaba al Scratch como el número 1, puesto que mantuvo sin interrupción desde el 14 de junio de 1994, aquel que obtuvo después de ganar el Mundial. Brasil venía con números increíbles en los partidos previos. En el 96 ganó 8 de 11, en el 97 jugó 24, de los cuales ganó 20 y apenas cayó en 1, mientras que en el 98 ganó 4 de 8. La selección de Ronaldo, Rivaldo, Bebeto, Dunga, Roberto Carlos, Cafú y compañía llegó hasta la final del torneo. Lideró su grupo con 6 puntos, cayendo solo ante Noruega y después sacó a Chile por 4-1, Dinamarca por 3-2 y Países Bajos por penales. En la final, la selección local se impuso de principio a fin y relegó a la canarinha al segundo lugar con un contundente 3-0. ¿En qué puesto estaba Francia en el ranking? En un llamativo décimo octavo. 2002. Francia. Venía de ser campeón del mundo en 1998, de Eurocopa en el 2000 y de confederaciones en 2001, arrastrando un gran presente hasta la previa del Mundial de Corea-Japón 2002. Francia era con mucha justicia la selección mejor ubicada en el ranking FIFA una vez empezó a rodar la pelota en Asia, pero el fútbol tiene esas cosas de que no siempre los favoritos son los que ganan. A pesar de contar con la mayoría de jugadores que levantaron mínimo una de las conquistas anteriores, ya sea Henry, Zidane, Desailly, Petit, Vieira, Trezeguet, Duram, etcétera, a Francia le costó muchísimo el torneo y se fue a casa sin poder hacer pie. El debut fue uno de los batacazos más grandes en la historia de los mundiales. El vigente campeón caía derrotado 1 a 0 ante el debutante Senegal. El segundo partido Francia consiguió su único punto al empatar sin goles con Uruguay. El último cachetazo se lo terminó de dar Dinamarca, que derrotó 2 a 0 a los galos y los mandó a casa en primera ronda, sin goles a favor y cerrando la peor participación de un defensor del título en la historia. 2006, Brasil. Rumbo a Alemania, la verde amarela fue la que lideró la clasificación de la FIFA con 827 puntos, teniendo de inmediatos perseguidores a 6 selecciones no campeonas del mundo, algo bastante particular. República Checa, Países Bajos, México, Estados Unidos, España en ese momento y Portugal. Volviendo con Brasil, tenía un equipazo, aquel famoso por ser el del juego bonito, conformado por los emblemáticos Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Adriano, Cafú, Roberto Carlos, Lucio, Dida, entre otros. El promedio de puntos conseguidos por la canarinha en 2004, 2005 y 2006 fue de 2 para arriba, lo que habla de un poderío importante sea cual sea la competición. Además, era campeón vigente del mundo, de Copa América y de confederaciones. Brasil arrancó la aventura en Alemania 2006 con puntaje ideal, 9 de 9 y a octavos, fase donde venció a Ghana por un contundente 3 a 0. Su rival en cuartos fue la Francia de Zidane, y en un partido durísimo se impusieron los europeos por 1 a 0 con gol de Henry, dejando a la número 1 del ranking afuera. La Copa la ganó Italia, puesto 13 en ese entonces. 2010, Brasil. Con un sistema de puntuación nuevo en el cual se evalúa en los últimos 4 años, se elimina consideraciones como localía y goles, y se le da más importancia a encuentros relevantes, el renovado ranking FIFA debutó en julio de 2006. Previo a Sudáfrica 2010, la que ocupaba el primer lugar era nuevamente Brasil, una selección no tan destacada como la del 2002 o 2006, pero igual de efectiva y ganadora. La auriverde venía de ser campeona de la Copa América 2007 y de la Confederaciones 2009. Sus últimos resultados también mostraban que era una selección sumamente contundente que ganaba la mayoría de sus partidos. En el Mundial, Brasil avanza la primera fase con 7 puntos de 9 posibles. Le ganó a Corea del Norte y Costa de Marfil, y empató con Portugal. En octavos goleó a Chile 3 a 0, avanzando así a cuartos de final. Esta ronda fue la última para el elenco sudamericano. Dos goles de Sneijder le dieron la victoria a Países Bajos por 2 a 1, y los comandados por Dunga se despidieron de Sudáfrica. España, el campeón, era segundo en el ranking, y después lo pasó a liderar. 2014, España. Como era de esperarse, la mejor selección ubicada de cara a Brasil 2014 era España, aquella que desde que terminó el Mundial de Sudáfrica hasta que comenzó el de Brasil lideró la clasificación, salvo por la actualización de agosto de 2011 en donde Países Bajos tomó la punta por unas semanas. España fue durante esos años la mejor. Había ganado su primera Copa del Mundo en 2010 y dos años después obtuvo su segunda Eurocopa a Lilo, venciendo a Italia en la final. Era difícil que pierda, y de hecho en 2012 no lo hizo. En 2013 llegó a la final de la Confederaciones, pero cayó con el local Brasil por 3 a 0. Al Mundial clasificó cómodamente en condición de invicta, relegando a Francia al segundo lugar de la zona I. En la Copa igualmente se terminó lo color de rosa. España empezó cayendo de forma durísima por 5 a 1 ante Países Bajos, y la derrota con Chile por 2 a 0 la sacó prematuramente del torneo. Ante Australia en la última fecha tuvo la victoria del honor. Alemania, el campeón, era segundo del ranking. 2018, Alemania. Rusia 2018 comenzó a jugarse el 14 de junio, mientras que la última actualización de la clasificación masculina de la FIFA fue el 7. Esta ubicaba a Alemania como la mejor del mundo, con Brasil y Bélgica como principales escoltas. No hubo mucha polémica en cuanto al mejor ubicado. Alemania demostró durante ese tiempo que era una potencia, más allá de que se materializó su rendimiento en cancha traducido en títulos. Igualmente el primer lugar de ese periodo de cuatro años también le perteneció por momentos a Argentina, Bélgica y Brasil. Los teutones eran vigentes campeones del mundo tras la obtención de la copa en 2014, y además levantaron la última copa confederaciones de la historia, para colmo con un equipo B. En Rusia, otra vez la supuesta maldición del campeón se hizo sentir. Alemania quedó afuera en primera ronda, algo que nunca le pasó en su enorme historia. La máquina empezó con el pie izquierdo cayendo 1 a 0 ante México. Consiguió su única victoria al ganarle de forma agónica 2-1 a Suecia, pero volvió a caer en la última jornada por 2 a 0 con Corea del Sur. Esos tres puntos fueron más que insuficientes para clasificar, y además culminaron en la cuarta posición del grupo F. Francia, el campeón, era séptimo. 2022 Todavía falta saber cuál es la selección que va a ocupar el primer puesto al momento de jugarse la Copa del Mundo en Qatar. Este video se grabó en mayo, y de acá al torneo hay unos cuantos partidos que podrían cambiar el orden de las cosas. Lo que sí se sabe es que los primeros no van a variar mucho, y que Brasil y Bélgica tienen buena cantidad de números para ser quienes lideren la tabla en aquel entonces. Francia, Argentina e Inglaterra están cerca. Cabe destacar a los diablos rojos en cuanto a ranking se refiere, porque su constancia y buenos resultados hicieron que se mantengan desde septiembre de 2018 hasta febrero de 2022 en la primera ubicación, más allá de que los títulos se le hicieron esquivos. Brasil tomó la punta en marzo. Muchas gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Antes de terminar les pregunto qué opinan de los rendimientos de estas selecciones y cómo creen que les irá a encatar a aquellas que mejor están paradas hoy en día. Nos vemos la próxima, un saludo a todos.